Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Aunque en las últimas horas el presidente y el alcalde de Bogotá anunciaron la llegada de cientos de policías para la capital de la República, sigue sonando la propuesta de prohibir los parrilleros en las motos para mejorar la seguridad. ¿Creen ustedes que sería una buena idea? ¿Sí o no? Concejal Germán García, bienvenido. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que es una muy buena idea la de prohibir parrilleros porque considero que genera una contribución para la reducción de algunos delitos como el sicariato, el raponazo y el hurto a los ciudadanos. Diego Molano, ¿y usted qué dice? ¿Sí o no? No es una buena idea porque la inseguridad no se puede seguir atacando con pañitos de agua tibia. Es mejor que se incremente el pie de fuerza de policía. Es mejor que se haga inteligencia para desmantelar esas bandas que utilizan los parrilleros y afectan a las mujeres en Bogotá. Es mejor, en seguridad, tener jueces que no liberen a los delincuentes, que no permitan que vuelvan a reincidir, pero no se puede seguir utilizando la prohibición de parrillero para disminuir todos los delitos. Acá, si hay un atentado terrorista, prohibición de parrilleros. Si viene el Papa, prohibición de parrilleros. Aquí las medidas de inseguridad se combaten con medidas contundentes y de fondo, no con pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia, dice Diego. ¿Qué responde usted? Yo creo que esto no se puede indigrar como un paño de agua tibia, sino que es una medida preventiva que seguramente va a contribuir a la generación de una política pública en materia de seguridad ciudadana. Sí. Más aún porque en lo corrido del año 2017 han sido cerca de 3.359 casos en donde se han visto involucrados personas que se movilizan en motocicletas en el distrito de Bogotá. Esa no es una cifra menor, ¿no? Claro, pero aquí lo que veo es un incremento en los hurtos, y los hurtos se combaten con más presencia de pie de fuerza de policía, con más inteligencia, pero además no estigmatizando a más de 500 mil bogotanos que hoy tienen una moto que el 70% de ellos la utilizan para su trabajo y que por supuesto no son delincuentes. Ahora, estamos hablando de Bogotá, pero en otras ciudades del país se ha implementado la medida. En Cartagena, en Barranquilla, en Ibagué, en Cali y en Medellín. Y se ha demostrado resultados favorables en cuanto a la implementación de esta medida que incluso en algunas de estas ciudades ha tenido carácter o vocación de permanencia. Pero en Medellín la desmontaron porque también violan normas constitucionales. Aquí lo que hay que tener en cuenta, concejal, es que cuando usted no tiene una policía comprometida con combatir de fondo los elementos de inseguridad como estas bandas que utilizan a los sicarios, que utilizan a estos parrilleros, pues no hay soluciones de fondo. Esta no puede ser una solución para los problemas de seguridad. Es inconstitucional como se ha resuelto en Medellín, pero también en Cali la decisión de fondo a nivel judicial fue en otro sentido. Es decir, esta no es una medida que combata de forma directa y que realmente solucione en materia de seguridad ciudadana los robos y los hurtos. Pero sí seguramente es una medida preventiva que va a ayudar por lo menos a disminuirlos mientras se evalúa de una manera clara y cierta qué política pública en materia de seguridad se puede implementar en el Distrito de Bogotá. Última respuesta. La ciudadanía lo que exige es que para la inseguridad se tomen medidas de fondo. Más pie de fuerza, más inteligencia. Además, no estigmatizar a los colombianos que utilizan moto, inclusive porque eso va a incrementar la compra de otra moto, inclusive afectando la misma calidad del aire de la ciudad. Ante la inseguridad, medidas de fondo y contundentes, no pañitos de agua tibia. Señores, gracias. Los invito a que vean las respuestas de algunos de nuestros televidentes hasta ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hoy el 80-90% de los atracos y de los robos se hace con esos vehículos. Así como hay personas ahorradas que utilizan los vehículos para lo que es, para un transporte, hay personas que utilizan esos vehículos para matar, para atracar y para muchas cosas más. Es más responsabilidad de la policía que se dedicó más a perseguir motos que a perseguir delincuentes. No estoy de acuerdo con la prohibición del parrillero hombre, porque los problemas hay que solucionarlos de raíz y no con pañitos de agua tibia, perjudicando a muchas familias que no tienen la culpa de la falta de una reforma a la justicia. Porque a veces los parrilleros son los que utilizan para atracos y demás fechorías. Y recuerde grabar su video respondiendo a la pregunta del día y enviarlo al WhatsApp 321-485-2611 o arroba noticiasrcn. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.